la propuesta del municipio, pero esto también yo creo que es muy positivo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, pero si no lo supervisan los padres no va a funcionar. Sí, todos estamos creo a la expectativa de este programa, comparto lo que dices, los jóvenes requieren oportunidades, no un dinero disponible tal vez y entregado de una manera a veces tan fácil, porque a veces no se valora, cuando las cosas llegan de esa manera no se valoran, no es lo mismo que tú siembres, cuides la planta, prepares la tierra y cuando ese árbol da un fruto, pues créeme que hasta te sirve, te preparas, lo trabajas, lo entiendes, lo comprendes, lo valoras, lo disfrutas, a cuando a veces llegan y te dan una naranja ya partida y con Tajini, órale, ¿no? Entonces yo soy una muestra también de esa parte del esfuerzo, duré un año y medio sin salario en la fundación y en su momento me acuerdo que le rogaba a los maestros para que me dejaran dar conferencias en las escuelas, ahora estamos en 30 escuelas con un equipo y todo, pero en su momento, y ahora pues comprendo todo el andamiaje de la prevención, pues porque inicié cuando no teníamos ni donde trabajar, ¿no? Pero comenzamos con un sueño y es importante que en esta parte, porque va a estar lleno de emprendedores ahí, entonces es importante que los jóvenes busquen un sueño, no un salario, porque el salario va a corretear el sueño, pero el joven no debe de buscar el dinero, debe de buscar un sueño, una visión, ¿verdad? Porque si busca el cheque primeramente, se va a conformar tal vez con un cheque. Entonces, es muy interesante lo que va a suceder, yo otra vez no me atrevería a decir si esto es positivo o negativo porque queremos ver los resultados, pero si realmente lo van a aprovechar estos muchachos que no tienen una oportunidad de estudiar y trabajar, pues qué bueno, ¿verdad? Pero que haya una buena supervisión y que sobre todo estén al pendiente de que ese dinero no se despilfarre. Yo creo que es positivo, la cuestión es lograr que no se convierta en negativo, ¿no? Porque sí, digo, mejor, ya no hay pretextos para decir que no hay empleo. Exacto. Digo, no hay pretextos. De hecho, nunca ha habido pretextos. Siempre hay. Trabajar ya hay. Todos los que hemos sido meseros, cocineros, digo, siempre hemos visto que hay. El que quiere trabajar, encuentra trabajo, maestro, digo, y esto es fregarle. No hay de otra, perdón por el francés, pero es batallarle, pues vaya, ¿no? Esto es esforzarte, es luchar, es trabajar arduamente y ahora va a haber menos pretextos, yo creo. ¿Te preocupa, dices, la rebaja de las multas en el ayuntamiento? Sí, más bien todavía quiero saber qué es específicamente lo que se busca. Porque, número uno, lo que estamos buscando es reducir el número de bebedores al volante que representan un peligro real para la sociedad. Eso es una. Número dos, se busca poder tener más recursos en las cuentas del ayuntamiento o se busca reducir el índice de corrupción policiaca. Que, por lo que veo, la tercera es lo que se está buscando, por lo que escuché ayer y lo que he estado leyendo. Es una idea muy general, ¿no? Bajo las multas por conducción punible y el policía va a tener menos oportunidad de acceder a una mordida. Porque, por esta lógica, el conductor que va bebiendo va a ir a pagar la multa porque es más barata y no le va a dar una mochada al policía, ¿no? Más o menos esa era la lógica, ¿no? Pero, bueno, creo que habría que entender primeramente que el tema de la corrupción no es un tema que depende precisamente de la parte económica. La parte de la integridad de una persona depende primeramente de su educación, de principios morales y de una firme determinación y convicción de hacerlo correcto. Tal es el caso de servidores públicos de altísimo nivel que ganan miles de pesos y aún así son corruptos o tienen abiertos expedientes que los están persiguiendo por actos de corrupción. Entonces, una persona va a ser corrupta, gane dos mil pesos al mes o cien mil pesos al mes mientras no cambie su manera de pensar. Entonces, el hecho de que tú bajes o no bajes una multa, un costo, no necesariamente el policía ya va a dejar de percibir una mordida o va a exigir o tratar de morder. O el ciudadano también va a tratar de decir, no, pues es que más baja la multa voy a ir a pagarla y no le voy a dar una mochada. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, al final del día este es un tema de integridad y podríamos definir que la integridad es hacer lo correcto como se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer sin importar las consecuencias. Creo más bien que una propuesta acompañada o para reforzar esta propuesta podría ser que el recurso que se utiliza por las multas de conducción punible, entre paréntesis, estamos hablando en el dos mil dieciséis se aplicaron cinco mil setecientas veinte multas. Yo lo tengo porque pedí información. En el dos mil dieciséis se aplicaron cinco mil setecientas multas por conducción punible. En aquel momento, si lo multiplicabas por el salario mínimo, era una cifra alrededor de cuarenta millones de pesos, pero no todos pagan económicamente. El que tiene dinero paga y el que no lo paga con cárcel. Aproximadamente de esas cinco mil y feria de multas, el municipio recaudó alrededor de veinte millones de pesos. O sea, si hay un recurso que se obtiene por conducto de la multa por conducción punible. Entonces, ¿qué se hizo con este recurso? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué no agarras este recurso? Y si realmente quieres combatir la corrupción policiaca, pues tienes que una opción podría ser empezar a poner las famosas cámaras, pues. Ahora en Estados Unidos no solamente traen cámaras las patrullas, ahora traen cámaras los agentes, todavía nos llevan mucha más ventaja, ¿no? Entonces, el acto de corrupción sucede ¿cuándo? Cuando no hay ojos. Donde hay pocos ojos, ahí sucede el acto de corrupción. Entonces, fortalece el tema de la integridad y la convicción de trabajo, ¿verdad? En los agentes policíacos y aparte, no necesariamente tienes que bajar la multa. O sea, a lo mejor vas a propiciar y vas a adelgazar la conciencia social que mucho nos ha costado establecer para que la gente entienda. Ahora muchos ya agarran Uber, pues. Son muchos amigos, compañeros que dicen, no, o sea, desde que pagué ocho mil pesos, o pregúntame si vuelvo a agarrar el carro y manejar, no, ahora me agarro un Uber. Entonces, esto puede menguar y puede decir, bueno, pues ahora es más barato, pues nos da ahí contra cuatro, ponemos quinientos mil pesos y vamos y la pagamos, ¿no? Entonces. ¿Ves un riesgo tú que se baje? Sí, claro que sí. ¿Va a fomentar el alcoholismo? Puede suceder que sí, sobre todo la cultura que tenemos en México, yo creo que al que le dan raita a veces quiere manejar, pues, ¿no? Entonces, para cerrar, ese recurso en vez de bajar la multa, si el problema es la corrupción policíaca y queremos reducir los índices de corrupción policíaca, bueno, vamos trabajando la parte de la integridad con capacitación porque las leyes no van a poder cambiar el corazón del hombre y la integridad es un tema personal, ¿verdad? Entonces, y número dos, pues, utilizando ese recurso para, podemos usarlo en las famosas cámaras, ¿sí? Sí, este recurso para. El dinero de las multas. Claro, para poner cámaras, capacitar a los agentes oficiales y también, por el amor de Dios, que se invierta en prevención. Oye, están poniendo una multa porque la persona venía bebiendo y manejando, pues, invierte en la conciencia social para que eso se reduzca, ¿verdad? Es más o menos un primer criterio, ¿verdad? A mí, la verdad, no sé todavía específicamente cuál es el punto, pero cuando me... Pues, ayer decía el oficial, el tesorero, es una especie de deficiencia recaudatoria, ¿no? Porque, decía, deberíamos de recaudar 300 millones y recaudamos solo 50, algo así. Es decir, no se cobra todo. Y ahora la meta es recaudar 60, también dicen, ¿no? E inhibes, en primer momento se había presentado como inhibir la mordida. Pero es una especie así de, también de estímulos fiscales, ¿no? Que se están haciendo, pero... Yo creo que puede haber muchos estímulos fiscales y reducción de multas de cualquier tipo, pero no en las multas que ponen en peligro a la sociedad. O sea, mientras no nos quede claro que una persona va bebiendo y manejando, lleva una pistola manejando, pues, y se le puede salir un tiro. O sea, yo creo que debe haber flexibilidad en cualquier otra cosa, pero no en las cosas que pongan en riesgo latente a las demás personas. Que reduzcan las multas por estacionarte en la parte roja, estacionarte en camellones, no sé, no sé, otras cosas. Pero en las cosas debemos de ser muy firmes en las cosas que ponen en peligro directamente la vida de las personas. Estamos hablando de 25 mil muertes al año en México por conducir y beber. O sea, sí me estoy explicando. O sea, no es cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente quieres atacar ese problema, ataca, trabaja el corazón de los oficiales con programas de integridad, porque ahí es donde radica realmente, que sumerja a la luz, una fuerte convicción por hacerlo correcto. Al final de cuentas, eso es lo que ocupamos. Sí, yo también creo que, imagínate, de 8 mil pesos que es la multa, 4 mil, pudiera, como dices tú, pudiera ser un riesgo eso, ¿no? De que el que toma dice, ah, pues ya, se cobra menos. Es decir, no sé, no deben de soltar eso, porque Hermosillo, tanto que nos quejábamos de los alcoholímetros, pero redujeron los accidentes. Claro, claro. Las multas redujeron los accidentes. O la piensas, porque si se oye, me van a quitar el carro, y aparte voy a pagar la nota, entonces sí redujeron los accidentes. Ojo con eso. Por eso la autoridad, yo creo que sí es correcto lo que dices, que lo vincule con trabajar con policías, pero que no suelte el tema. Si lo suelta el tema, somos muy acomodaticios como sociedad y estamos viéndonos a ver por dónde nos salimos siempre. Claro, yo creo que el comentario va en ese sentido, de qué manera arropamos más esta idea, esta propuesta, pero no solamente dejarla así y pensar que por bajar una multa, el policía ya va a ser más íntegro o el ciudadano va a ser más íntegro para ir a pagar su multa. Yo creo que se requiere algo mucho más que bajar una multa para poder empezar a practicar este valor que tanto nos hace falta en México. Totalmente de acuerdo, Omar. Pues vamos a darle seguimiento y sobre todo con Tránsito, que nos diga cómo están los accidentes. Y si sucede así, pues voces como la tuya para seguirla consultando y hagan alerta en eso. Gracias, Omar. Para servirles, gracias. Director de Amor y Convicción. A ver, me están diciendo... A ver, me están diciendo...